Parceras y parceritas, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que estemos por acá compartiendo este espacio, como siempre, aprendiendo de todo un poco, intercambiando ideas. Aquí en este canal se hace de todo, mijos. Aquí hay comedia, aquí hay reacciones, a política, a música, a lo que toque. Porque yo soy partidaria de las que creo y pienso que uno en la vida tiene que aprender de todo. Y es que en la vida hay tiempo para todo. Hay tiempo para divertirse, hay tiempo para la familia, hay tiempo para la pareja, hay tiempo para estudiar, para trabajar, para todo. Entonces, pues, esa es mi política de vida. Así que ustedes, como siempre, quédense por ahí muy pendientes y déjenme saber qué hay para hacer, qué hay que aprender, a qué hay que reaccionar. Y es que, como siempre, ustedes andan en todas, me mandaron este video para que, bueno, compartamos juntos y miremos. Este es un tema de esos que estoy segura que me va a mover fibras, porque ustedes ya saben, como siempre, voy a estar en pie de lucha por los que venimos de abajo, por los que nos ha tocado, luchar en la vida con condiciones muy, muy, muy desiguales. Entonces, bueno, ustedes ya algunos han escuchado por ahí. Pero bueno, a lo que vinimos vamos, el día de hoy les traigo este video que lleva como título ¿Cómo se enriquecieron 23 familias mientras hundían a México en la pobreza? Estoy 100% segura de que algo muy similar pasa y sigue pasando en el resto de Latinoamérica. Recuerden, por favor, que darse hasta el final, porque el día de hoy, hoy hay saluditos. Y también recuerden que acá en la descripción les dejo el link del video a los que reacciono para que vayan y les dejen mucho amor a ellos también, al igual que por estos lados. Recuerden dejar su like, aprovechar, dar su like, suscríbanse a mi canal y activar la campanita. Recuerden aprovechar también la oportunidad de ir a visitar mi otro canal de YouTube. Recuerden que tengo dos canales de YouTube, Alexa López Col, Alexa López Ol. Así que bueno, ahora sí a lo que vinimos vamos y hagámosle. Ellos son los hombres más poderosos de México. Su fortuna es tan grande que algunos han figurado incluso en el ranking de los más ricos del mundo. Pero lo que pocos saben es que estas 23 familias que hoy controlan la mayor parte de la economía del país se hicieron ricos mientras México se hundía en la pobreza, en una de las peores crisis económicas de su historia, en la que muchos han catalogado como el segundo mayor rodo de México después de que se perdiera la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Pero ¿cómo lograron estas 23 familias hacerse de una fortuna tan inmensa? ¿Cuál fue el papel del expresidente Carlos Salinas de Gortari en medio de este atraco? ¿Y cómo lograron borrar cualquier rastro de evidencia del saqueo tan grande que concentró la riqueza del país en manos de unas cuantas personas? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. En el pasado video hablamos de cómo Rusia consolidó uno de los robos más grandes de su historia malbaratando todas las empresas nacionales para concentrarlas en manos de unos cuantos oligarcas rusos que hasta hoy controlan la economía de Moscú. Pero esta historia de la que hoy vamos a hablar es aún más terrible que la historia del saqueo de la riqueza de Rusia después de la Unión Soviética, con exactamente el mismo modus operandi y casi durante los mismos años. Hablemos de México y de cómo la distribución de la riqueza nacional tuvo un parteaguas vergonzoso, un antes y un después entre la pobreza y la pobreza extrema. Para entenderlo, hagamos historia. Todo comenzó aquí, en el sexenio de este terrible personaje, el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Para México ver este rostro es recordar una de las historias más duras del país, en las que al igual que estaba sucediendo con Mikhail Borbashog en Rusia, simultáneamente en México se privatizaban y malbarataban cientos de empresas que eran propiedad del Estado para prácticamente regalárselas a una pandilla de pillos que se convertirían en respetables millonarios. Para dimensionar de qué tamaño pudo ser el robo durante este periodo, al final del gobierno de Salinas, el número de mexicanos más ricos del mundo registrados por la revista Forbes pasó de una sola familia, los Garza Sada, a una pandilla de 23 nuevos multimillonarios que sumaron en conjunto 41 mil 900 millones de dólares en un solo año, que fue de 1993 a 1994. Justo en el mismo año en que también se inició una crisis económica que disparó los niveles de pobreza al 69% de los mexicanos. A esa horrorosa crisis del 94 también se le conoció como el efecto tequila, el error de diciembre y para muchos especialistas, esa fue la mayor crisis económica que ha enfrentado México en toda su historia moderna y que terminó por afectar a empresas, familias e incluso a la economía mundial. Yo era un niño cuando eso ocurrió y me acuerdo claramente porque yo era el clásico niño de los mandados. El día anterior me mandaron a comprar lo de siempre, un kilo de tomates por dos pesos, un kilo de tortillas por un peso y algunas otras cosas. Al día siguiente el mismo kilo de tortillas que había costado un peso ya costaba siete y en menos de 24 horas lo mismo pasaba con casi todo. El resultado de eso fue regresar a casa con las manos vacías y con un asombro que nadie podía creer. Mientras muchos no teníamos para comprar un solo kilo de tortillas, una pandilla de ladrones se convertían en los 23 hombres más ricos de México e incluso del mundo. Primero, ¿quieres saber por qué ocurrió esta terrible crisis económica? Bueno, hubo varios factores, pero te voy a decir algunas de las razones principales. La primera de ellas fue un déficit fiscal histórico que se originó al final del sexenio de Carlos Salinas, en donde el país estaba hecho un polvorín, entre el asesinato de destacadas figuras como el cardenal de la Iglesia Católica, Juan Jesús Posadas Ocampo, hasta el mismo candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el secretario general del mismo partido, Francisco Ruiz Maciel, que por cierto, era excuñado del mismo presidente Carlos Salinas de Gortari. Y después de todo eso, México terminó en 1994 con una profunda crisis política, en donde la presencia de Carlos Salinas era insostenible. Pero al igual que sucedió con los oligarcas rusos en tiempos de Gorbachev, Salinas tuvo que apostar una enorme cantidad de dinero para comprar o ganar las elecciones, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que a pesar de ser del mismo partido que Carlos Salinas, era un claro opositor y crítico de su gobierno. Así que el dinero para ganar la elección, después de la muerte de Colosio, por supuesto que provino de las arcas del gobierno. Y eso provocó un aumento desmesurado en el gasto público, con un nivel del déficit histórico que representó el 7% del Producto Interno Bruto. Y gracias a esa crisis económica, miles de mexicanos perdieron sus empleos o sus propiedades. Según datos del propio Inegi, en 1996 el índice de personas con pobreza patrimonial fue del 69% de la población. Y con eso se desató una incontrolable oleada de violencia e inseguridad que ha ido escalando hasta el día de hoy. Mientras México se hundía en la violencia y la pobreza, había un selecto grupo de empresarios, si se les puede llamar así, que se enriquecían mientras México se hundía. A este atraco, que fue uno de los robos más grandes en la historia de México, se le puso un nombre elegante al igual que en la Rusia de Gorbachev. Se le llamó privatización. Y en el video pasado donde hablamos de la historia de los oligarcas rusos, veíamos las enormes coincidencias en estos esquemas de privatización en ambos países. Bueno, esto no fue del todo una coincidencia. Ahora te voy a hablar de eso. Pero al igual que con Gorbachev, en donde un grupo de asesores estadounidenses le aconsejaron a Rusia tras la caída de la URSS privatizar todas las empresas que eran propiedad del gobierno para adoptar un modelo capitalista, en México estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio justo ese año, entre Estados Unidos, México y Canadá. Y una de las condiciones para que esto pasara era que el Estado mexicano abandonara la concentración de empresas y las privatizara, obviamente a manos de particulares. Y eso fue lo que hizo Carlos Salinas. Pero tal como pasó en Rusia, lo hizo malbaratando las empresas que eran propiedad del gobierno mexicano para trasladarlas a sus amigos y a su círculo más cercano. Y al regalarles empresas multimillonarias que eran propiedad de México a 23 familias del país, los convirtió en supermillonarios de la noche a la mañana. Al punto que, mientras la tasa de crecimiento promedio de millonarios en todo el planeta era del 15%, en México la nueva tasa de millonarios era del 85%, No puedo creerlo. convirtiéndola en uno de los países con más números de nuevos ricos. No puedo creerlo. Entre ellos, quien fuera en algún momento el hombre más rico de todo el planeta, Carlos Slim Gelug, que fue quien adquirió la empresa de telefonía que antes era propiedad del gobierno mexicano, Teléfonos de México o Telmex. Aún cuando no fue él quien hiciera la oferta más alta. Pero no solo se le vendió Telmex a un precio de regalo. Después de rematarle la única empresa telefónica del país, los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo también le autorizaron a Slim a aumentar en un 150% las tarifas telefónicas en un periodo de dos años. Y bueno, no tenías ninguna otra opción de contratar a la competencia porque no había. Él era el dueño de la única compañía telefónica del país. Y con eso se consolidó un monopolio internacional en el mercado de las telecomunicaciones. Impresión. Hoy en día la fortuna de Carlos Slim supera los 80 mil millones de dólares y se encuentra entre los 20 hombres más ricos del planeta. Su empresa más conocida es América Móvil, una de las compañías telefónicas más importantes de toda Latinoamérica. Y también es accionista de empresas como Apple, Sears o Sears, The New York Times, Telcel y muchas otras grandes empresas. Pero la forma en la que Slim y otras 23 familias mexicanas se convirtieron en multimillonarios ha sido un tema de debate desde la década de los 90's. Y es que Slim fue uno de los grandes beneficiados de las privatizaciones realizadas por el gobierno de Carlos Salinas. Comprando la mayor parte de las acciones de Telmex por un valor cercano a tan solo 450 millones de dólares. Cuando el valor real de Telmex era de más de 8 mil millones de dólares aproximadamente. Es decir, la compró en mucho menos de una décima parte de su valor real. Pero Slim no fue el único que aprovechó la venta de garage de Carlos Salinas. Que según reportes de la época, se presume que estuvo plagada de hechos de corrupción, abusos de poder e influyentismos. Muchos otros empresarios mexicanos también incluyeron su nombre en la lista de los más ricos del mundo. Y es que la privatización de empresas estatales no se trataba de una política exclusiva de México. Sino que fue una tendencia que comenzó con la gestión de Margaret Thatcher en Reino Unido. Y poco tiempo después se convertiría en la norma a seguir según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y fue así como en México se promulgó la desastrosa ley de entidades para estatales. En donde también se incluirían las empresas descentralizadas de México. Comenzando por la privatización de empresas estatales y sectores esenciales como la banca y la telefonía. Incluso se incluyeron reformas para privatizar ferrocarriles y la comunicación de satélites. Entre todas las empresas que fueron privatizadas y las personas beneficiadas de esas privatizaciones. Podemos encontrar a nombres muy famosos como el mismo Carlos Slim Gelú con Telmex. Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca. Roberto Hernández Ramírez con Banamex. Roberto González Barrera con Grupo Banorte. Y sobre el goce de concesiones mineras Alberto Baileres y Jorge Larrea Ortega. Padre de Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México. Cuya minera Buenavista por cierto causó un derrame de tóxicos en ríos de Sonora durante agosto del 2014. Y esto solo por citar algunas de las cientos de empresas que fueron malbaratadas en el proceso de privatización. Al inicio de las privatizaciones con el gobierno de Miguel de la Madrid existían 1.155 empresas estatales. Y para cuando concluyó el mandato de Salinas solo quedaban apenas 200 empresas en manos del gobierno. Aunque si bien es cierto que desde 1982 el gobierno de México bajo la administración de López Portillo había nacionalizado la banca. Para afrontar la crisis económica de la época, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas se encargarían de derogar esos decretos realizados por López Portillo en 1982. Y finalmente, durante el sexenio de Carlos Salinas, decidió privatizarse nuevamente la banca y abrirla a capitales nacionales y extranjeros. Este hecho fue quizás uno de los más polémicos en ese momento. Por mencionar un ejemplo, Bancomer fue adquirida por Grupo Bamsa, Valores Monterrey, Ibiza, Valores Industriales y otro grupo de empresarios más como Eugenio Garza por 8.5 mil millones de pesos en ese entonces. Por el 56% de las acciones. Lo que para muchos se traduciría en un verdadero regalo que los hizo multimillonarios. Las denuncias de irregularidades en el proceso de privatizaciones durante el periodo de Carlos Salinas fueron contundentes. Prácticamente todos los empresarios que recibieron la oportunidad de comprar empresas de México a precios muy por debajo de su valor real, formaban parte del círculo más cercano del entonces presidente Carlos Salinas. Además, en muchos casos ni siquiera hubo un proceso de licitación real. Simplemente se les regalaron prácticamente las empresas que eran de México y en muchos casos se desconoce su precio y si realmente pagaron por ellas. Pero de eso no hay evidencia. Es como si nada hubiera pasado. Y es que después de muchos años durante el gobierno de Felipe Calderón, millones de documentos que formaron parte de esas negociaciones del proceso de privatización, en donde estaban todas las irregularidades, simplemente desaparecieron. Este hecho ocurrió en el año 2010 en unas bodegas ubicadas en Monterrey, en donde curiosamente se habían quedado sin vigilancia porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había dejado de pagar esas bodegas y como consecuencia de eso, un grupo de delincuentes lograron sustraer sin ser vistos millones de documentos que suponían un peso estimado de 150 mil toneladas de papel distribuidos en aproximadamente 50 mil cajas. Aquel ladrón común le interesaría robarse 150 mil toneladas de archivo. Esos documentos contenían básicamente toda la información de los procesos de privatización de México de 31 empresas en particular, entre las cuales se encontraba con Azupo, Aeronaves de México, también conocida como Aeroméxico, y la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, que se convertiría años después en TV Azteca. Y es que el punto central de la discusión no es si esas empresas debían privatizarse o seguir en manos del gobierno. De lo que se trata realmente es de un proceso en el que se benefició a empresarios, amigos, mientras México se hundía en la pobreza. Es esa la principal razón por la que se formó México con una terrible distribución de la riqueza, que ha ocasionado que un grupo reducido de empresarios maneje la mayor parte del capital de México y se multiplique su poder e influencia a lo largo del tiempo. Se me escorren mis lágrimas porque pues no puedo darle a mi familia lo que yo quisiera. Pues ni modo, así es mi vida. Dime en los comentarios cuál es tu versión sobre esto. Y si te ha gustado mi video, ayúdame suscribiéndote a mi canal, para que no te pierdas ninguno de mi contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video. Es la primera vez que veo, creo, un video de este canal que se llama The Mexican Family y creo que ha sido uno de los videos que más me ha impactado, dentro de todos los videos que he visto en general. Literalmente es impresionante, es impresionante creerle que esto sucedió, que fue real. Como ustedes ya saben, siempre acá en la descripción dejo el link directo del video para que vayan a su canal The Mexican Family y se suscriban, dejen sus likes y bueno, pues porque gracias a esos canales es que podemos estar ustedes y yo acá compartiendo. Estoy tan impresionada de todo esto que hacían que de verdad me cuesta creerlo, me cuesta demasiado entenderlo. O sea, es muy brutal, es muy brutal el nivel al que llegaron. Esto me hace recordar un video que yo vi anteriormente y era un video que hablaba de los empresarios más ricos de México. Obviamente Carlos Slim estaba ahí como el pionero, uno de los más importantes, pero ese video, digamos que solamente mostraba como la riqueza y las cuestiones a nivel empresarial que tenían todos estos empresarios, pero no mostraban este tipo de cosas. Entonces, en su momento, en ese video, pues yo creí que eran empresarios reales, que estaban emprendiendo, que trabajaban fuertemente para poder obtener su dinero, pero pues obviamente me estoy dando cuenta de que no es así. Y vuelvo al mismo punto de siempre. Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, no es que no hay nada en contra de la gente rica, no hay nada en contra de la gente que trabaja fuerte para obtener su dinero. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema en que una persona estudie, se prepare, abra su compañía, abra su empresa y tenga sus trabajadores y crezca y tenga dinero. O sea, no hay ningún problema con eso. Me parece excelente, está muy bien, hace parte de lo que un ser humano puede llegar a surgir y tener. Un aplauso, excelente, me encanta. Cuando ese dinero es obtenido de esa manera, está muy bien. Pero cuando ese dinero está obtenido de saquear a un país, como en este caso lo permitió el presidente que en su momento estaba, Carlos Salinas, al nivel que lo permitió hacer. O sea, es literalmente vender el país, es vender esas empresas súper importantes que lo que se supone que deberían permitirle al país obtener sus recursos, ofrecer trabajo, utilizar sus recursos propios, naturales para transformarlos, venderlos y que en todo el país crezca. No, es literalmente llegan estas personas a la presidencia, se jactan de su poder y literalmente venden el país. Literalmente regalan y venden las compañías más grandes y más importantes a estos disqueempresarios donde descaradamente le roban a la gente en la cara. Y vuelvo y digo, ¿cuál es el mismo problema de esta gente rica? Es que el problema no es ni siquiera que roben, o sea, el problema... Todos sabemos que lo hacen, todos sabemos que los políticos son corruptos, que los empresarios son corruptos, que no quieren pagar sus impuestos, que lo único que quieren es negrear y exprimir a sus empleados. Y ese no es ni siquiera el problema, porque lastimosamente vivimos en un mundo en donde muchos están privilegiados, ¿no? O sea, estos grupos son los que han tenido el privilegio por generaciones y lo logran hacer todo este tipo de cuestiones. Y vuelvo y digo, ese no es ni siquiera el problema. ¡Marica, robe! Como siempre yo le he dicho, ¿qué quiere robar? Está en una posición privilegiada. No debería ser así, pero si usted quiere robar, hágale. Pero es que ellos no roban. No roban para un nivel de decir, ok, voy a robar para ser rico, para tener una vida bien, para poderme dar los lujos, para poder ser millonario, viajar por el mundo, tener empleados y poder... Roban a un nivel que, hijueputa, quieren ver a todo el mundo arrastrado, aguantando hambre. Puede llevar al 85% de la población prácticamente a estar en una pobreza impresionante. Yo honestamente no entiendo cómo esas personas pueden acostarse a dormir en su día a día, viendo lo que le hacen a un país completo. Viendo lo que le hacen al quitarle las oportunidades de tener tres platos de comida mínimos al día, a niños y a familias, dejando esta sociedad y estos jóvenes sin educación, sin servicio a medicina, sin servicio a la salud. Porque es que ese es el problema. Vienen y le exigen un montonón de cosas a los jóvenes y a las personas que desafortunadamente toman otro camino que no las justifico, porque no por unos a nacer pobre, ya, entonces la única solución es que me voy a volver delincuente. Pues no. Pero cómo le exiges esto a una sociedad si no le brindas lo básico, si no le brindas un plato de comida, si no le brindas educación y un servicio de salud básico. O sea, ellos no... ¿De dónde? Porque es que con hambre no se aprende. Porque es que si no tienes lo básico, es hijueputamente jodido. Obtener educación es muy difícil. Y se los digo, vuelvo y se los repito, se los digo yo, se los cuento yo a nivel personal, no porque yo me quiera jactar de que soy la más, wow, impresionante del mundo, sino todo lo contrario, al justamente mostrar lo que está mal, al mostrar que solamente un grupo de personas son las privilegiadas que tienen oportunidad académica, oportunidad a ser profesionales, ¿no? Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos las mismas ganas de salir adelante, todos tenemos las mismas ganas de tener una vida digna. Y lastimosamente las condiciones a veces solamente se dan si uno tiene acceso a educarse, a poder tener un... ¡Tis que buen trabajo! Porque a veces ni siquiera tener una carrera te asegura que te van a pagar lo que mínimo y decentemente mereces, porque créanme que no es así. Pero vuelvo y se los repito, o sea, yo vengo de una familia bien, bien humilde, bien de abajo, de las dos partes, tanto de papá como de mamá. Soy la primera persona en hacerse profesional de mis dos partes por la familia, única y exclusivamente porque tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública y comérsela miércoles, que no está escrita, para medianamente poder uno decir, fue pucha, salgo adelante, fue madre, como digo yo. Salgo adelante medianamente porque con una carrera profesional, pues, las condiciones se mejoran un poquito, ¿no? Aunque es difícil, es una sociedad y el sistema es una mierda. Todo es, como dicen en inglés, the system is broken, o sea, todo está mal, todo está mal, todo funciona como no debería funcionar, está al revés. Pero me parece impresionante que esta gente se enriquece, exprime al pueblo, lo saquean y pueden acostarse en a dormir. Pueden realmente tener una vida, cerrar los ojos y decir, no me importa, no me importa que voy a acapararme todos los recursos de la gente, del pueblo y llevarlos hasta que literalmente se maten los unos a los otros por tener un plato de comida en su mesa. A mí, de verdad, me cuesta muchísimo entender. O sea, ¿de qué les sirve todo ese dinero? ¿Adivinen qué? También se van a morir. Sí, señores, también se van a morir. Y miren, por ejemplo, el presidente, el presidente que permitió todos estos movimientos estratégicos para robar al pueblo. Pero qué pena, o sea, qué vergüenza, que la historia lo recuerde como uno de los peores presidentes que ha tenido México, que lo recuerde como haber sido el pionero de uno de los grandes líderes que saquearon los recursos del país y que lo vendieron a las compañías de otros países porque por eso decían ahí privatizaron todo este tipo de... O sea, qué asco, qué asco. De verdad que eso es lo primero que yo veo. Y yo digo, qué porquería de gente, qué porquería de seres humanos. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad necesitas actuar de esta manera para llenar tu ego y para sentirte un ser humano importante? Un aplauso. Con todo ese dinero puedes comprarte vida, ¿cierto? Con todo ese dinero te lo puedes comer. Todo ese dinero. Puedes vivir la gran vida que te estás teniendo. Mientras otros seres humanos que también tienen el mismo color de sangre que el tuyo, que también viven en el mismo planeta, no pueden ni siquiera tenerlo básico. ¿Cómo se sentirán? Yo creo que esas personas ya están en un nivel tan brutal de maldad que no les afecta. Yo creo que ni lo piensan. Yo creo que en las condiciones de vida que tienen están tan lejanas de siquiera poder llegar a sentir algo de escasez porque nunca en su vida lo han tenido o por lo menos a nivel económico no. Me imagino que igual y tendrán problemas como todo el mundo en cuestiones de familia, emocionales, no sé. Pero me parece, vuelvo y lo repito a nivel humano, es que nosotros, nosotros los humanos, de verdad que somos otro cuento. O sea, la única especie que es capaz de hacerle algo así a otro de su misma especie somos nosotros. Somos los seres humanos y no todos porque la mayoría creería yo que guardo la esperanza de que somos buenos. Pero ese grupito de ahí que le vale madre es humillar y saquear y dejar al otro, no sé. A mí de verdad estos temas y sobre todo este video me queda como, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio el nivel que llegan? Y estoy segura de que es lo mismo en toda Latinoamérica. Estoy segura de que es así y me frustra, me genera demasiada impotencia, me arrabia, me hace de verdad una vez más entender lo injusta que es la vida. Me hace como a veces perder la esperanza en la humanidad. A veces que yo soy bien positiva, pero este tipo de acontecimientos como que uno dice, pues ni para qué intentamos, ni para qué intentamos. Es una realidad muy dolorosa que ellos jamás podrían ni siquiera contemplar, ni siquiera entender. No tienen la más remota idea de lo que es vivir con lo básico y preocuparte día a día cómo vas a sobrevivir el día siguiente. No tienen la más remota idea, nunca lo entenderán. Y eso es lo que más me genera como frustración, porque cómo le hace uno entender a esta gente algo si nunca lo han vivido y nunca lo van a vivir. Pero pues ese es justamente el proceso de nosotros como humanidad. Es justamente ese proceso por el que tenemos que pasar y subir de nivel. Subir de nivel como seres humanos, creería yo. Creo que esa es la lucha en la que estamos. Poder entender que estamos en un paseo de la vida y que todos tenemos las mismas capacidades, que todos vivimos bajo el mismo cielo y que todos somos iguales. Esperemos que algún día como humanidad lo logremos hacer, a ver si salimos de esto. Si salimos de esta misma pendejada que es un círculo vicioso en donde es más de lo mismo, más de la misma mierda, más de la mismo grupo de gente corrupta, ricos, que están siempre sus familias por millones de generaciones porque roban tanto que podrían morirse ni resucitar 50 mil veces y seguirían siendo ricos. Entonces vuelvo y digo, no, ni siquiera son ricos para obtener y ser ricos, sino ricos absurdamente, ¿no? Pero bueno, it is what it is, es lo que es y es el mundo en el que vivimos. Y yo creo que lo único que nos queda hacer es informarnos, tratar de ser mejores seres humanos, de ser más empáticos, más justos y ya. No queda de más, es la humanidad en la que vivimos. Me quedo muy sorprendida de, de verdad, ver todo lo que hicieron. Pero pasemos a los saluditos porque ya entré como en crisis existencial. En esta oportunidad quiero darle un saludito a Taz. Taz, Taz, Taz. Me dice, mándale un saludo amiga colombo-mexicana, mexicolombiana, aquí está tu saludotas, muchas gracias por el apoyo, por los comentarios. De igual forma quiero mandarle un saludito a Martín Herrera. Me dice, hola Alexa, estos ambientalistas son gente pagada como los artistas. Ajá, muy cierto, esos son otros que uno diría, ja, en vez de estar ayudando al pueblo hacen todo lo contrario. Él me saluda desde Santa Mónica, California. Un saludito, no me conozco California, no he ido, me ha contado que es chévere. Y por último tengo a Javier Martínez. Acá está tu saludito. Oh, mira, también me saluda desde Carolina, desde el norte de Carolina. Y bueno, pues acá está tu saludito. Javier, muchas gracias por el apoyo, gracias por sus likes, por estar aquí siempre conmigo, compartiendo e intercambiando ideas. Recuerden que si quieren apoyarme, se los agradecería un montón, porque eso me ayuda a que más personas vean mis videos y se lleven este mensaje. Así que recuerden darle por favor un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Recuerden también darles una pasadita a mis otras redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok y a mis Facebook para que vean foticos, para que compartamos, para que tengamos una relación diaria y cotidiana. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.